Marlena, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Con frío? Sí, algo. Sí, verdad. Después de la tormenta, ¿ha estado con frío? Sí. Ok. Vamos a esperar a que se incorporen más personas. Stephanie, buenas. ¿Cómo está? Yo no he hecho ningún laboratorio, pero espero hacerlos ahora después de la clase. Tengo hasta cuándo para hacerlo. Ahora mismo. La verdad que vamos a terminar a las nueve. Puede hacerlo ahora y si no, mañana. Pero que no pase esta semana para que vayamos al día porque la plataforma nos pide y nos exige que vayamos cumpliendo cada una de las semanas. Sí, hay semanas en que hay dos laboratorios, entonces hay que efectuarlos. Ah, vaya. Está bien. Ok, perfecto. Déjenme ir a... Quiero ver... Escritorio... Ok. Ok. Ya estoy con la presentación. Ahora quiero ir a ver si encuentro un ejemplo. Gracias por ver el video. 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 No que piense. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Excelente. Excelente. Bueno, vamos a iniciar con las pocas personas que tenemos. Vamos a iniciar ya porque no vamos a estar esperando. Ojalá que se van incorporando con el tiempo, ¿verdad? Gracias. Voy a compartirles. Ahora es un tema bastante interesante el que vamos a ver. Ok. Ya lo están viendo. Sí, ¿verdad? Yo. Ok. Perfecto. Bueno. Bueno, vamos a hablar ahora de algo. O sea, hemos venido viendo como generalidades y tocando muy, muy así sutilmente algunos conceptos dentro del marketing. Hemos visto sobre todo la parte del marketing. Esta sección básicamente es el marketing, es introducción al marketing. Hemos visto la historia y los diferentes, bueno, les mencionaba ahí algunos tipos de marketing antier, algunos tipos de marketing que se dan. Ahora quiero dejar el espacio para que veamos un poco del marketing convencional versus el marketing digital. No vamos a entrar en muchos, en muchos. Vamos a ir viendo las ventajas y las desventajas que ya vimos anteriormente. Sin embargo, ahora vamos a tocar algunos de estos puntos principales. ¿Para qué comprendemos como marketing tradicional o convencional o marketing offline, fuera de línea? ¿Verdad? Este marketing se refiere a todas las, bueno, hablamos de que mercadeo era todas las tácticas, técnicas, estrategias que se referían para hacer, para dar a conocer nuestra marca al público en general. Ahora le llamamos audiencia, target y una serie de vocablos que utilizamos para la audiencia a la cual tratamos de llegar. Les decía también de que el objetivo del marketing, bueno, dentro del marketing está el marketing, el marketing estratégico y el marketing operativo. Les decía, el marketing estratégico es el que hace las investigaciones en las personas o en su público ahora y para determinar gustos, preferencias, hábitos y costumbres de compra y consumo de las personas para hacer los productos o los servicios a la medida. Eso ahora se ha trascendido y se ha hecho mucho más importante en un ambiente con un público tan informado como es el marketing digital. Entonces, al final lo que se quiere es posicionar en la mente del consumidor la marca de nosotros para que esté dentro del top 10. Es lo que hace SEO, ¿ya? Es un tema que vamos a ver. Pero bien, no nos perdamos ni los quiero perder. Entonces, dice que se refiere a todas las estrategias de ventas, promoción y comunicación que ocurren fuera del ecosistema digital, ¿ya? Entonces, o sea, offline, fuera de línea, en medios masivos como la televisión, periódicos, impresos, radio, activaciones de tiendas físicas, todo lo que tiene que ver con ese marketing, ¿verdad? Luego, vemos que este es el marketing tradicional, ahí está la televisión, periódicos y toda la cuestión. Pero nos vamos al marketing digital y vemos Facebook, Messenger, email marketing, Twitter, aquí debería haber una X, pero bueno. El marketing digital o el marketing online son todas aquellas estrategias y acciones promocionales y publicitarias publicitarias que se ejecutan en canales y medios de internet, ¿ya? Entonces, la diferencia no, 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 este, perdón, no ha comenzado la reunión, perdón, ya voy a contestar. Ya estamos en reunión. Estoy exponiendo. Bien, entonces, esa es la gran diferencia. Todas las actividades orientadas al posicionamiento de mi marca, al ambiente del consumidor, en fuera de línea, el tradicional y dentro de la línea, online, sobre la línea, en la parte del mercadeo, del marketing digital. Ahora entendemos estas dos, estas dos, esta figura, esta figura y también tenemos el marketing. Voy a incitarlos o motivarlos a una pequeña discusión. ¿Por qué creen, esto es un rompecabezas y el marketing está como un rompecabezas? ¿Por qué ustedes creen de que, de que he puesto esta figura? ¿Puedo? ¿Puede ser porque se compone de muchos, de muchas componentes o depende de otras para poder ser completado el proceso? Gracias Alejandro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? En una disyuntiva de, no de cuál es mejor ni cuál aplica o cuál no, sino que, ¿cómo se los explico? Les decía yo hace unos, un par de clases atrás de que todavía en el área de ventas, y ventas es la contraparte o la hermana gemela del marketing, de que no se ha establecido todavía de que las ventas se generen solo por marketing digital, no por publicidad digital, sino que, les comentaba algunas empresas fuertes, las poderosas del mundo todavía tienen unas fuerzas de ventas bastante robustas. ¿Por qué existe el, les he puesto este dibujito? Porque en realidad es un verdadero dolor de cabeza, por ejemplo, armar un rompecabezas de muchas piezas y que no hay muchas guías es un dolor de cabeza. O sea, uno está ahí como el ajedrez, ¿no? Tratando de ver cómo, cómo, cómo hacer para poder utilizarlo. Entonces, el verdadero sentido de que es un rompecabezas es porque nosotros dentro de nuestras empresas todavía no podemos prescindir totalmente del marketing tradicional. O sea, de que un buen mercadólogo no solamente es aquel que se dedica a la parte del marketing digital, sino que también que echa mano del marketing tradicional. Por ejemplo, las empresas no se pueden, bueno, algunas empresas sí, ¿verdad? Pero unas empresas que yo, son bien compradas, pues, yo le puedo decir que, por ejemplo, Amazon, ¿verdad? Alibaba, que son empresas que son 100%, el mercadito creo que se llama aún en Sudamérica, que está bastante fuerte, pero aún pedido ya aquí en El Salvador, que es a nivel mundial, utiliza una parte de, del marketing tradicional que son unas banderolas. Ustedes ya saben qué son las banderolas. Las banderolas son unas, unos rotulitos pequeños que los ponen en las tiendas y que las, son rótulos pequeños, pero se llaman banderolas porque están ahí. Entonces, esa es una forma de atraer y de indicarle a las personas que ahí se utiliza, que en ese negocio puede pedir sus, puede hacer sus pedidos a través de pedidos ya. Entonces, ese es un, un, ese es un marketing tradicional u offline. Entonces, en algunas empresas que son tan grandes y tan fuertes, les decía yo, el gerente general de ventas y mercadeo o el de mercadeo, para él es, es un verdadero reto definir en qué línea se va a ir. Entonces, porque todavía, como les digo, no hay una parte o un estudio que me diga, mira, sí, el 80 por ciento de las ventas son, son, son generadas por, por el marketing digital y el 20 por ciento por las ventas tradicionales. Todavía no está eso. Creo que hay algunos que se lo pueden medir. En el caso, como dije, de Amazon y de, y de Alibaba, sí, ¿verdad? Bien, por eso les había puesto eso, porque quiero dejar en el contexto que ustedes no deben de decir, ok, yo me voy a ir solo por el marketing digital, a menos que trabajen, como dije, para Amazon, ¿verdad? Entonces, aún las, 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 las compañías que venden streaming utilizan mucho también todavía el marketing tradicional, focalizado en ciertos segmentos geográficos del mercado que a ellos les interesa y que es necesario que estén ahí. Bien, continuamos. El marketing convencional versus el marketing digital. La evolución del marketing convencional para la, para la conciencia de productos y servicios, ya, comenzó con la imprenta. Cuando decimos conciencia es cuando empezó a hacer, cuando las personas que hacían mercadeo empezaron a concientizarse de la necesidad de hacer mercadeo. Entonces, comenzó con la imprenta, con este señor Guttenberg. Luego se trasladó a la televisión en blanco y negro, pasando por la televisión a colores. O sea, esta, este tipo de marketing reinó durante los últimos sesenta años antes del internet. O sea, desde que apareció dos mil, el internet, entonces, bueno, y aún cuando apareció el internet, no era solamente para comunicaciones, ¿no? No había como que había desarrollado o transitado de, 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 de la mera comunicación a la, a utilizar eficientemente el, el marketing como, o, o, o la, la internet como un medio de comunicación masivo para hacer llegar mi mensaje, ¿no? Algunas formas de marketing convencional como la televisión, los periódicos, anuncios publicitados, banderolas, folletos, este, exhibidores y todo eso, ¿verdad? Las vallas publicitarias y las radios solían ser el, el centro principal de atracción para atraer a las personas. Y aquí estamos hablando de personas, tanto por el lado del consumidor como, como por el lado del ofertante, o sea, la oferta y la demanda, la, la interacción de estas dos, de estas dos personas, de oferta y demanda, llegaba como un anzuelo, pero como una carnada a, 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 a través de los, de los medios masivos de comunicación. Es decir, que los empresarios buscaban cualquier medio masivo para comunicar su mensaje de las ventajas y beneficios de sus productos o servicios. Y los que estábamos demandando un producto, estábamos ahí, pendientes. Entonces, con la era de los punto com, a partir del 2000 en adelante, el marketing convencional se ha ido desvaneciendo. No en su totalidad, por eso les decía, desvaneciendo es que poco a poco va como, como perdiendo la, la fortaleza que antes tenía. Y eso todo ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, y esta partecita de este, este espacio que ha ido dejando el marketing tradicional, ha, ha, ha ido siendo ocupado por el marketing digital. La innovación tecnológica con el acceso de alta velocidad a la internet y los smartphones han impulsado aún más ese avance comercial del marketing digital. O sea, de que todas las redes sociales comenzaron como para ser seguidores y estar comunicado con mis amigos, mis amigas y toda la cosa. Pero ahora fueron, fueron utilizando esta comunicación y haciéndose visual la parte comercial porque nos están observando y viendo, ¿verdad? Los dos pilares principales del marketing tradicional y el digital son los subproductos de la evolución de la tecnología. O sea, esos dos pilares, el tradicional y el digital, son subproductos de esta evolución, ¿verdad? Tecnológica, ya que lo convencional reinó en el pasado y lo digital en el presente y futuro. Son los dos bastiones principales. Facetas del marketing convencional. Fíjense que no digo pasos, sino facetas por las cuales ha ido pasando el marketing convencional. El de la impresión. Ahora le llamamos impresión también a cuando nosotros, bueno, vemos un reel o vemos algo o entramos a una página web. Esa es una impresión, ¿verdad? Pero bien, la publicidad en papel a menudo se utiliza el periódico Friday y trípticos. Los trípticos son aquellos panfletos que se doblan en tres, ¿verdad? Y que le enseñan a uno una, una poca publicidad. Aunque en la forma más antigua de publicidad, hoy en día va por detrás de la forma digital del marketing a través del internet. Ya va atrás. Marketing de difusión. Ya incluye anuncios por televisión y radio con avances tecnológicos en forma de internet. La radio está relativamente desactualizada, pero aún resulta eficaz para los anuncios. Y esta eficacia, a ver, voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque ellos son el ejemplo claro de la evolución de las emisoras de radio. Por ejemplo, la radio femenina ha migrado. Pero el mejor ejemplo que tenemos en este momento es la 104.5, que es la radio, la sonora, radio sonora. Esa tiene un programa que es independiente, porque no es parte de, o sea, es independiente. Se llama La Tribu de este señor Pencho Duque. Entonces, estos señores, además de estar en radio, están en todas las redes sociales y están en un canal digital, en el canal 11. Entonces, ellos están abarcando. Ellos son el ejemplo, para mí, el ejemplo clásico de la evolución que han tenido las radios. Porque ahora muchas radios, ustedes las pueden, bueno, y a esta gente, ustedes las siguen vivo en Facebook, bueno, en la internet, los siguen vivo. Y ahí están publicando, o sea, tienen todos los medios de comunicación puestos a su servicio. Bien. Para mí es la mejor radio en este momento, o por lo menos es el mejor programa, porque no es que pertenezca al programa, sino que es una alianza estratégica que ellos han puesto. Y entonces, ahí los dos se benefician. Por ejemplo, La Tribu se beneficia de los medios de comunicación que tiene la red nacional de medios, que es el canal 12, también canal 11, ¿no? Bueno, la radio está relativamente desactualizada, relativamente, pero aún resulta eficaz para los anuncios, porque siempre hay anuncios, invitan, hay como una, hay actividad. Aunque va en decadencia, por decirlo, pero la radio es ninguna cerrada, todas siguen activas. Lo que han hecho es, como les digo, actualizarse e incorporarse a la parte digital. Y por eso es que, por ejemplo, antes uno llamaba por teléfono para pedir una canción o hacer un comentario, ahora lo hace por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, su eficiencia también, su eficiencia puede también depender de la edad a la que se dirija con su marca. Ahí está bien, bien, bien señalizado, por decirlo eso, o bien caracterizado el tipo de audiencia que tienen los diferentes programas. Entonces, el marketing por correo, estoy hablando del mail, no del e-mail, porque son dos cosas diferentes, el e-mail y el mail, el mail directo. En esta forma de marketing, los materiales impresos se presentan en forma de folletos, postales y cartas, trípticos y todo lo demás que se envían directamente a las residencias de las personas. Todavía se utilizan, ya los estados de cuenta, algunos llegan por correo normal y llegan a su casa, ¿verdad? Para ustedes, ¿cuál es el que más se usa? ¿Cuál es el que tiende a desaparecer? ¿Y cuál ustedes no usarían? Yo considero que el digital ahorita es más fuerte, porque normalmente muchas veces la correspondencia llega normalmente a su casa. Uno, le voy a ser sincero, llega a su casa, súper cansado y todo, y ve la correspondencia y la deja. Mientras que el digital en cualquier momento del día la descarga, lo revisa y paga, pues, entonces, yo creo que es súper más eficiente el digital. Y creo que hay muchas empresas que ya no mandan la factura física, sino que la mayoría ya está como en todo en digital. Ok, interesante. ¿Alguien más? Marlene, ¿qué nos puede decir? Perdón, un ejemplo que quería compartir es que, yo no sé, pero a partir de hace como un mes y medio, ya el sistema de Hacienda empezó a mandar los créditos fiscales vía correo electrónico. Entonces, eso también es un avance que se está haciendo y que se está viendo, pues, que todos vamos en el camino de la actualización. Exactamente, exactamente. Ese es el ejemplo más clásico que ahora tenemos. Inclusive, ahí dentro de los documentos legales ya hay formas de evitar que uno vaya y saque, por ejemplo, la partida de nacimiento, partida de defunción o partida de matrimonio y que alguien la tiene que hacer. Ya vamos entrando en esa parte. Fantástico. Muchas gracias, Sandra. Perdón, Alejandra, con eso y Sandra también por esa opinión. ¿Y cuál ustedes no usarían? Estamos hablando del marketing por correo directo. ¿No usarían ustedes el correo directo para hacer marketing? Adelante, sin miedo, díganme. Hola. En mi caso, yo creo que el mismo medio en el que estamos, así como el ejemplo que usted puso del marketing y de todas las cositas que lo hacían en un conjunto, o sea, siempre es necesario. Por ejemplo, dependiendo del rubro, por ejemplo, en el área de comida, siento que siempre están necesitando el marketing por correo. O sea, marketing por correo no solamente significa folletos, a veces llegan a publicidad, etc. Entonces, yo realmente considero que sí es necesario ambos. Por el momento, posiblemente de aquí a un futuro va a ser ya, no va a ser necesario, pero por el momento creo que son parte de, para lograr llegar a mucha más gente, por ejemplo. Por ejemplo, dependiendo de lo que busquen las empresas. Ok, ok. Voy a ponerles un ejemplo que ustedes probablemente no lo vivieron. Yo sí lo viví porque estoy desde antes haciendo mercadeo y venta, desde antes que existiera el internet inclusive. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, las cotizaciones o las ofertas que uno mandaba a las empresas, uno hacía una carta y una introducción y bien bonito y todo, y uno llegaba y las presentaba. Esa es una estrategia de venta porque es tocar la puerta y ver si puedo hacer de que mi cliente me firme y me autorice el pedido. Pero les quiero decir de que antes, por ejemplo, cuando, antes a nadie se le ocurría mandar, por ejemplo, una cotización por WhatsApp. Nadie, o sea, se miraba como que era bastante informal. El WhatsApp era informal, así se sentía. Entonces, no generaba la confianza que ahora tiene. Imagínense cómo ha evolucionado el WhatsApp, que ahora hasta hay un WhatsApp business. Y lo que decía Alejandra, efectivamente, hay tanta seguridad ahora, ciberseguridad, que el mismo Ministerio de Hacienda, para efectos de facilitarle, porque eso es lo que estamos viendo, y eso es el contorno o el entorno o el contexto de lo que estamos hablando en este momento y de la maduración que ustedes deben de tener en cuanto al marketing, ¿verdad? Al marketing digital, sobre todo. Adelante, Estefano. Sí, muchas gracias. Y me pongo a pensar un montón también, que como ayuda también al medio ambiente, el evitar los correos directos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, inclusive ahora en día los recibos, sí posiblemente, y también el tiempo, porque, por ejemplo, los recibos de luz, del agua. Yo recuerdo que a ley teníamos que ir al lugar, al establecimiento, a pagar o cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Y ahora, fácilmente en nuestra casa, en donde nos tienen nuestro teléfono, podemos hacer pagos. Y, pues, hace, la semana pasada, parece que también los bancos se están también poniendo, bueno, desde hace tiempo, los bancos envían las facturas por medio de correo electrónico, y también eso ayuda un montón con el medio ambiente también y evitar, pues, el papel en físico. Exacto, muchas gracias. Fíjense que, este, sí, y esto da pie, qué bueno que me interrumpieron porque, no, no, no que interrumpieron, que activaron ustedes su opinión, no es interrupción. El punto es que a eso iba, precisamente, a dejarle bien sentado a ustedes de que la parte del digital ha cambiado exageradamente y ahora, antes, como que a la gente no le importaba, a las empresas, cuál era la opinión que tenía la audiencia o sus clientes, tanto sus clientes reales actuales como los prospectos a clientes, pero ahora, la experiencia es lo que está reinando. Entonces, si yo tengo una muy buena experiencia con mi proveedor o la empresa a la cual yo estoy comprando, eso hace que yo regrese y que siga comprando. Entonces, eso es lo que están haciendo ahora las empresas, facilitando todo para poder, para que el nivel de experiencia, hay un análisis que se llama análisis 360, no, no Reels 360, ¿verdad?, sino que, porque también existe el Reels 360, que es Omnivideo, creo que se llama, bueno, sí, así, sino que el análisis 360, donde todo es satisfacción, son 360 grados de satisfacción. Bueno, qué bueno, todavía no nos podemos desligar del hecho de, 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 de estar desligados totalmente del, del, del e-mail y del mail, sobre todo. Ok, continuemos. El marketing convencional se desvaneció por el rápido marketing digital. Es que es dinámico, es, es un revulsivo. Los anuncios por televisión son el medio más caro del marketing. Lo hablábamos la vez pasada en el Super Bowl, es exagerado. Conseguir, es el, es el medio más caro del marketing para conseguir comunicación rápida frente a tantos espectadores al mismo tiempo. Entonces, esta es una de las ventajas que mirábamos también, porque masivamente llegamos a una gran cantidad, ¿verdad?, pero es como desparramado. Entonces, el nivel de eficiencia o eficacia que tiene un comercial, es eficiente en cuanto a llegar, pero no es eficiente en cuanto a la conversión, porque no hay esa interacción, ¿verdad?, pero bueno. Pero también, si es un, 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 un comercial o un spot bien hecho, entonces sí me va a golpear mentalmente, y eso va a hacer que el nivel de, o que el porcentaje de conversión a un cliente, o sea, que yo me convierta a un cliente, sea efectivo. Tal cual son los, los comerciales de Coca-Cola. Le voy a mandar uno, se los he mandado un link, un enlace de un anuncio de Coca-Cola, de un comercial spot. Ahí se los voy a mandar para que me den sus opiniones. Pero bueno, aún así, no siempre son los más efectivos, lo que les acabo de decir. En cuanto a los medios impresos, pueden ser eficaces dependiendo de su mercado objetivo, o que, a dónde van, y qué contenido ustedes están mandando, o nosotros como marketeros, o marketing, podemos verlo, podemos hacer. Por lo general, un mercado más antiguo responderá mejor a la publicidad impresa, pero hay excepciones. Antiguo, cuando usted ya ha tenido alguna experiencia con su cliente, sigue teniéndola, y ha logrado que, ha logrado fidelizar a esa cliente. Entonces, puede ser más, puede reaccionar, puede accionar, o responder de una mejor manera, con una mejor experiencia. Bien. Por otro lado, el marketing por correo directo, folletos, postales y cartas, casi se ha desvanecido con la revolución digital de Internet para muchas empresas. Puede resultar costoso imprimir cientos de folletos y entregarlos a tiempo. Ahora, ya hasta los saludos se mandan las, el Feliz Navidad y todas las tarjetas de Navidad y de Próspero Año Nuevo, pues ahora se va por el Internet. ¿Cierto? Ok. El marketing digital ha acelerado las nuevas tendencias en redes sociales, por supuesto. El levantamiento digital ha abierto alternativas baratas en comparación con las estrategias de marketing convencional. Cuando decimos levantamiento, es el levantamiento de datos. O sea, las investigaciones que hacemos, ¿verdad? Digitalmente son mucho más importantes, porque ahora, por ejemplo, en Google, Google, ¿qué se llama? Google Notes, Documents. Uno puede hacer entrevistas y puede hacer también investigaciones de mercado o hacer Google Forms. Es Google Notes. Le digo, en Google Forms usted puede hacer encuestas fácilmente. Y yo les dije una famosa encuesta que es el NPS, el Net Promoter Score, donde miden. Ahí es la famosa pregunta que dice, de acuerdo a la experiencia que usted ha tenido con nuestra marca, ¿usted recomendaría a sus vecinos, amigos y compañeros y familiares? ¿Y en qué nivel del 1 al 10? ¿Y en qué nivel del 1 al 10? ¿Y en qué nivel del 1 al 10 son los que sí lo harían? Y a eso se le llaman los promotores, los intermedios y los detractores. Los detractores, pero esa es otra cuestión que, pero se puede hacer ese tipo de encuestas. Estos son datos que han de haber cambiado a estas alturas, porque esto es tan dinámico que hay más de mil millones de sitios web en Internet. Yo creo que hay más. El rápido progreso y la evolución del sitio web más receptivos, más receptivos, solo han hecho que este número aumente mucho más rápido. Hay más de 2.2 millones de aplicaciones para Android y iOS, con nuevas características y funcionalidades que captan el interés del usuario día a día. Un sitio web debe tener una clasificación alta en la búsqueda de Google para ser el más efectivo, que es lo que andamos buscando con el SEO. Utilizamos medios digitales como SEO, SEM y SMM para la marca en línea con el objeto de aumentar esta clasificación o esta posición más bien. ¿Verdad? Esta clasificación, pero también el SMM es el Social Media Marketing. combina los objetivos de mercadotecnia en Internet con medios sociales como foros, web, blogs, revistas, agregados de contenido, sitios de intercambio de contenido social y muchos otros aspectos o características del marketing. Acuérdense también, eso es diferente al Social Media Manager, ¿verdad? Aunque son las mismas letras, SMM es Social Media Manager, pero aquí estamos hablando de Social Media Marketing. Y el Social Media Manager es totalmente diferente al Community Manager. Son dos funciones totalmente diferentes para que ustedes lo tengan. El posicionamiento en motores de búsqueda, SEO, Search Engine Optimization. La indexación, o sea, el registro, el registro de data, del Big Data en los motores de búsqueda, es un proceso técnico llevado a cabo por los expertos en SEO para lograr orgánicamente el primer puesto del sitio web. ¿Qué es lo que hace esta indexación? Bueno, nosotros vemos, yo les hablaba hace un par de clases atrás de Google Trends. Google Trends me permite ver quiénes están siguiéndome, el tipo de perfil. Les hablaba también del geomarketing, que son elementos, es un marketing que yo focalizo directamente, puedo identificar a través de Google Analytics y Google Trends y Google Shopping inclusive, y Google Console. Puedo ver qué tipo de personas me están viendo y en base a ese tipo de personas yo puedo focalizar hacia dónde voy y indexar esos datos. O sea, indexar es hacer comparaciones, hacer estadísticas métricas que me permitan ser más eficiente en mi comunicación con mis clientes. ¿Ya? Eso hace el SEO. ¿Por qué? Porque el SEO es lo que, bueno, y saben que hay SEO orgánico y de paga, ¿no? Uno pauta, entonces el SEO orgánico. Hay mucha gente que es muy, muy eficiente haciendo SEO y no es de paga, sino un SEO orgánico. ¿Por qué? Porque los contenidos son tan importantes e interesantes para su público que no necesariamente o no necesitan pagar para hacer llegar a las personas al SEO, a su página web o a su blog. Bueno, para lograr orgánicamente el primer puesto del sitio web y en los principales motores de búsqueda como Google, Bing y Yahoo. Esto y otro. Y esto es fundamental para que nuevos clientes potenciales descubran el contenido que nosotros queremos trasladar. Marketing en buscadores SEM, que es Search Engine Marketing. En caso de que queramos nosotros estar en primera posición en el motor de búsqueda al instante, podemos utilizar la forma de pago del internet del marketing digital, que a menudo se denomina marketing de motor de búsqueda. O sea, las acciones mercadológicas que hacemos en SEO se le llaman SEM. Al final es lo mismo, pero eso es el SEO de paga, ¿verdad? El marketing de motor de búsqueda, o sea, el SEM, se puede trabajar o pautar en diferentes plataformas. Por ejemplo, podemos utilizar Google AdWords, ¿verdad? Meta, Meta, Meta Ads, Bing, Yahoo, ADS, Facebook Ads y LinkedIn Ads. Aquí les he puesto un Relationship Management, que es una aplicación, o bueno, CRM y ERP son aplicaciones, son programas digitales que son muy utilizados por las empresas para poder tener una mejor comunicación con sus clientes y hacer una indexación, o sea, tener cifras, datos estadísticos del Big Data, ¿verdad? Marketing de redes sociales, SMM, las redes sociales son la última forma del marketing digital. Podemos encontrarlo, encontrarnos con la audiencia masiva al mismo tiempo, o sea, y no solo, la ventaja que tenemos o que tiene respecto al marketing tradicional es que aquí todo el mundo nos puede estar viendo y el nivel de interés que podamos nosotros causar o generar en nuestra audiencia, ya sea localmente, en Centroamérica, en el continente, o fuera del continente, o en el mundo, depende de los contenidos que nosotros publiquemos. Y aquí habla de dónde podemos hacer en las redes sociales, ¿no? El contenido del marketing, más contenido producido ayuda a posicionarse mejor en los motores de búsqueda, es lo que hemos dicho. La cantidad o el tipo de contenido que nosotros estamos generando y estamos enviando o estamos comunicando a nuestra audiencia va a hacer que también nuestra posición dentro de los motores de búsqueda se posicione de mejor manera. Esto es por el famoso... ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado un poquito. Bueno. El marketing directo por correo, esta es una técnica. Ahí está... Hay varias plataformas que nosotros podemos utilizar. El MailChimp es uno de los más famosos y el que más utiliza las personas y las compañías para poderse comunicar vía e-mail. Mostrar anuncios. La publicidad gráfica también forma parte de Google AdWords e implica la colocación de anuncios gráficos en la Internet. El marketing futurista en redes sociales es fácil y rápido. Esta combinación de la gran afluencia de sitios web y aplicaciones móviles o sea que los dos convergen abre un amplio abanico de oportunidades publicitarias para las empresas y los sectores corporativos en conjunto. Hay miles de millones de usuarios dirigirnos a usuarios en línea y el marketing digital es la norma de los anuncios en línea ya que brinda una ventaja competitiva al crear y desarrollar la imagen de la marca, el conocimiento y la lealtad. Esto es lo que nosotros debemos de conocer como el branding, la construcción de la marca. Google Analytics que es una de las herramientas para webmasters de Google. Esto es gratuito. Es una plataforma que pueden ustedes bajar, una aplicación que pueden viajar, bajar gratuitamente. Y las palabras y las palabras publicitarias de Google son algunas de las plataformas de marketing digital para publicidad orgánica y de pago. El marketing de motores de búsqueda, SEM, el social media marketing que ya lo vimos que es el marketing o SEO pagado. Los anuncios en Facebook que los vemos constantemente. Esto de los anuncios en Facebook son la forma más sencilla de ponerse al día con la promoción en línea de las empresas para dirigirse a grandes audiencias de espectadores con diferentes datos demográficos porque ya nos dimos cuenta que SEO no solamente es para mayores sino que es la... Facebook es la más grande red digital que existe social y convergemos un montón de gente con diferentes intereses. Por eso es de los más efectivos con diferentes datos demográficos y grupos etarios o sea de edades diferentes. El marketing digital acelerado con las nuevas tendencias en las redes sociales esto ya lo vimos ¿verdad? YouTube ¿verdad? Aquí nosotros en YouTube podemos ver compartir videos de cualquier tipo ¿verdad? De cualquier tipo de comunicación que tengamos cualquier tipo de videos y podemos ver ya no solo de canciones sino que hay tutoriales hay hay este podcast hay blog corporativo inclusive en el blog corporativo es en las en las páginas web pero este YouTube es de lo más completo para poder ver un montón o mucha publicidad que podemos generar a través de esta de esta red de esta red Facebook también ha seguido los pasos de YouTube ¿verdad? No solo con los videos sino que con la forma de cómo está haciendo las aplicaciones y lo que está permitiendo y todas las herramientas que está poniendo a disposición o la forma de cómo podemos hacer nosotros mismos un poco de publicidad entonces Facebook también agregó una función de video 360 que es el que le decía aquí les pongo que es 360 ¿verdad? que se parece a la tecnología 3D que también se puede utilizar y aumentar el compromiso de su marca el compromiso es el famoso engagement que queremos lograr el compromiso que queremos lograr de parte de los consumidores o de la audiencia o del target o del o del buyer personal al cual nosotros queremos llegar ese compromiso de que siga con nosotros Twitter es una plataforma de micro blogging que las empresas suelen Twitter o ex ahora utilizar para actualizar a sus clientes por supuesto ahí nos están mandando muchísima información y sin embargo ahora lo están utilizando también para hacer un montón de publicidad y que nos enganchen cuando decimos enganchen no es una palabra vulgar no que es el engagement ¿ya? entonces que nos enganchen no es para que nos timen ni nos engañen sino que que nos enganchemos pues que damos click con la red social que es de nuestra preferencia estos principales sitios de redes sociales son amados a nivel mundial por el flujo de información conectado conectando el usuario con el con la persona con quien queremos o la empresa o la marca con la que queremos nosotros conectar y abre una nueva vía para el marketing digital claro estas marcas cada día están utilizando más más los anuncios a través de o los mensajes publicitarios a través de estas redes sociales y vean cómo va evolucionando antier les mencionaba yo el hecho del del marketing nativo que es que ya no es intrusivo ni invasivo sino que muy sutilmente el no sé la no es intrusivo no es que hace la intrusión pues de por ejemplo si estamos viendo el mar de una manera muy muy creativa por ejemplo se me ocurre puede salir un pez con una con unas letras en el en el un costado o que se y ahí hacer la mención publicitaria pero pero no es como lo que les decía antier de que que sale un cintillo y que no me deja inclusive ver la información que yo estoy tratando de ver porque ahí está y o o ese molesto conteo que sale ahí el el cronómetro de y y que le ponen a uno saltar el el video o sea ya no pues verdad ya ahora los han ido mejorando ¿por qué? porque lo que queremos es mejorar la experiencia en cuanto a una experiencia una marca genere con su público el nivel de de enganche va a ser o de click o de hacer click con las personas o con las marcas va a ser cada vez mejor y por eso les explicaba de que muchas marcas utilizan un montón de influencers y no influencers pero que sí generan mucha influencia como son los deportistas utilizándolos para que podamos para que podamos hacer hacer ese click con ellos el marketing convencional aunque el marketing convencional ha perdido eficacia ante el marketing digital aún conserva su encanto incluso el marketing digital quedará obsoleto con el nuevo auge del internet de la tecnología o sea el internet de las cosas ahí yo no creo que vaya a quedar obsoleto pero también hace un rato antes de que comenzáramos la clase les decía por ejemplo que si el marketing digital aunque sigue siendo marketing digital pero no como tal cómo va a quedar frente a frente a la inteligencia artificial cómo vamos a hacer no va a ser utilizado siempre pero no sé a cuánto largo plazo a corto plazo va a a dejar de ser o o va a impactar menos el tipo de marketing digital con la inteligencia artificial una de estas tecnologías emergentes es Microsoft Dynamic 365 por aquí les pongo que es que es Microsoft Dynamic es es un conjunto de productos de software de ventas y contabilidad empresarial que pone a disposición Microsoft verdad bueno el Microsoft 365 que utilizamos todos los que estamos relacionados en la parte educativa una de las tecnologías es esta verdad puede que tener un impacto transformador en el ciclo de ventas del cliente a través de un marketing efectivo acelerando su proceso tecno empresarial a través de la combinación integral de Power BI también por aquí les pongo que Power BI es un servicio de análisis de datos de Microsoft así como Google Trends esto es de Microsoft BI orientado a proporcionar visualizaciones interactivas y capacidad de inteligencia empresarial con una interfaz lo suficientemente simple para como para que los usuarios finales puedan crear por sí mismos sus propios informes y paneles verdad lo que ahora Google te lo pone gratuito y que puedas bajar la aplicación pero estás casado con ellos por ejemplo lo está poniendo Microsoft con su como su Power BI o sea que al final y y este y lo que pasa es que ahora bueno antes era súper complicadísimo todo ahora todas las plataformas digitales y todos los programas y todo inclusive las redes sociales como subir Reels o como hacer Stories en Instagram es mucho más fácil es más amistoso ya no se necesita ser un nativo digital para poder comprender cuáles son los cuáles son las utilidades y qué es lo que uno puede hacer solamente basta uno entrar y abrir los abrir los estas plataformas digitales o estas redes sociales y abrir cuáles son las aplicaciones que hay es más en Instagram por ejemplo se puede subir desde ahí no es tan rico como lo es TikTok todas las las herramientas que tiene y todos los modos como para poder hacer pero también hay compañías que se dedican a hacer un software externo para qué que lo podemos plegar para 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 subir contenidos que sean muy ricos en cuanto a la visión en cuanto a la coherencia en cuanto a la construcción de la marca y y y de eso se nutran y monetizan ellos verdad así es que eso es lo que lo que les he querido trasladar esta noche verdad y pues si tienen alguna pregunta si tienen preguntas hasta este momento en mi parte todo bien ok perfecto gracias Alejandro alguien más bueno todo bien todo bien gracias Marlene parece que usted me había preguntado sobre sobre google trends no no alguien me había preguntado sobre google trends estas son plataformas o aplicaciones sí son plataformas digitales que google tiene a su disposición son gratuitas pero pero tienen que tienen que en el caso de google google trends si podemos hacer un análisis pero en el caso de google analytics y google console no tiene que llevarlo el administrador de la cuenta de la empresa de ustedes o si alguien tiene su página web pues tiene que llevarlo el administrador de la url de ustedes verdad tal vez podemos ver algo tal vez podemos ver algo de google trends en la siguiente clase ustedes pueden investigarlo y verlo pero lo podemos ver también bueno entonces fue un gusto verles ahora disfruten su fin de semana espero que estén muy bien y pero bueno a cuidarse y a y hacer el el laboratorio por favor eso quería preguntarle rapidito en este caso solo estaríamos entregando para el día de hora el laboratorio uno verdad exactamente ok exactamente en las siguientes secciones van a encontrar en algunos que hay dos dos laboratorios son sencillos entonces vamos a tener que hacer los dos porque es el laboratorio tres y el laboratorio cuatro creo que es en la siguiente sección la siguiente semana de acuerdo en cuanto a la parte de los videos donde dice que que pongamos un comentario en la parte de abajo eso no es necesario hacerlo verdad no 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 porque no estoy subiendo porque no estoy subiendo video yo ahí probablemente podría subir alguno que sea de interés para ustedes y que a mí me interesa que ustedes lo miren en este en este curso pero pero casi que no no hay comentarios ni publicaciones la verdad gracias va pues feliz noche que estén muy bien un gusto adiós perdón alguien alguien tiene una pregunta no no todo muchas gracias por todo feliz fin bueno para que estén bien saludos a sandrita gracias bueno pues chao chao estén bien gracias chao 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 chao